De todos los colores Nunca se pierde Te vas Cirila, te vas, te vas Te vas conmigo a Panamá Te vas Cirila, te vas, te vas Te vas conmigo a Panamá Amarillo es el oro, blanca es la plata Trigueño es el amor que a mí me mata Amarillo es el oro, blanca es la plata Trigueño es el amor que a mí me mata Te vas Cirila, te vas, te vas Te vas conmigo a Panamá Te vas Cirila, te vas, te vas Te vas conmigo a Panamá Si de cristales fueran los corazones Que de lejos se vieran las intenciones Si de cristales fueran los corazones Que de lejos se vieran las intenciones Te vas Cirila, te vas, te vas Te vas conmigo a Panamá Te vas Cirila, te vas, te vas Te vas conmigo a Panamá Ya con esta y con otra ya me despido Tú no te vas con otro, vete conmigo Ya con esta y con otra ya me despido Tú no te vas con otro, vete conmigo Te vas Cirila, te vas, te vas Te vas conmigo a Panamá Te vas Cirila, te vas, te vas Te vas conmigo a Panamá Te vas Cirila, te vas, te vas, te vas Gracias.